Mis queridos hermanos y amigos, hoy viernes 16 de abril 2021, segunda semana de Pascua, la Santa Iglesia nos presenta para meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberiades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Recercaba la Pascua de los judíos. Al levantar los ojos Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Jesús le respondió, háganlos sentar. Había allí mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieran. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, este es verdaderamente el profeta, el que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para ser los rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Leemos en el Evangelio de la multiplicación de los panes. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió, y todos los que estaban recostados y lo mismo a los peces. Todo lo que quisiera. El agobio de los apóstoles ante tanta gente hambrienta nos hace pensar en una multitud actual. No hambrienta, sino peor aún, alejada de Dios. Que impide participar de la Pascua y conocer a Jesús. No sabemos cómo llegar a tanta gente. Aletea la lectura de hoy un mensaje de esperanza. No importa la falta de medios, sino los recursos sobrenaturales. Seamos confiados en Dios. Así, cuando Jesús pregunta a Felipe ¿Dónde podían comprar para todos, para que tuvieran pan? En realidad, se lo decía para ponerlo a prueba, porque él sabía lo que iba a hacer. El Señor espera que confiemos en Él. Al contemplar esos signos de los tiempos, no queremos pasividad, pereza, languidez, por falta de lucha, sino esperanza, espés. El Señor, para hacer el milagro, quiere la dedicación de los apóstoles y la generosidad del joven que entrega unos panes y peces. Jesús aumenta nuestra fe, obediencia y audacia, aunque no veamos enseguida el fruto del trabajo. Como el campesino que no ve despuntar el tallo después de la siembra. Fe, pues, sin permitir que nos domine el desaliento, sin pararnos en cálculos meramente humanos. Para superar los obstáculos hay que empezar trabajando, metiéndonos de lleno en la tarea, de manera que el mismo esfuerzo nos lleve a abrir nuevas veredas. San José María, que aparecerán de modo inesperado. No esperemos el momento ideal para poner lo que esté de nuestra parte. ¿Cuánto antes? Pues, Jesús nos espera para hacer el milagro. Las dificultades que presenta el panorama mundial en este comienzo del nuevo milenio nos inducen a pensar que sólo una intervención de lo alto puede hacer esperar un futuro menos oscuro, escribió San Juan Pablo II. Acompañémonos con el Santo Rosario a la Virgen, pues su intercesión se ha hecho notar en tantos momentos dedicados por los que ha surcado la historia de la humanidad. Mis queridos hermanos y amigos, pensemos en estas palabras. Realmente la intervención de lo alto puede hacer esperar un futuro menos oscuro, como decía San Juan Pablo II. Pidámosle al Señor, a la Santísima Virgen con el Santo Rosario, a San José, patrono de la Iglesia, al Beato Carlos Acutis, que supo realmente también vivir su amor a Jesús Eucarístico, su amor a la Virgen y su amor a los pobres. que así sea. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.